¡Suscríbete al canal! Y bueno, el licenciado Carlos Cortés, él es el presidente y bueno, el anfitrión para nosotros en esta feria. Carlos, un gusto que nos esté recibiendo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, tu auditorio. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Y bueno, pláticanos un poquito, ¿qué esperamos de esta Feria de las Fresas 2018? Bueno, la Feria de las Fresas 2018, antes que nada, invitamos a que asistan. Hay muchas sorpresas. Voy a decir poquitas para que tengan esa expectativa y se puedan dar una vuelta por acá en Irapuato, a la Ciudad de las Fresas. Bueno, este año innovamos en el pabellón industrial. Aquí abajo tenemos la empresa Mazda, que es una empresa japonesa multinacional, que tiene presencia, aunque no la tiene en Irapuato, pero muchos de sus colaboradores trabajan en Irapuato. Tenemos también, innovamos en el pabellón ganadero. Tenemos, bueno, sí que hay ganaderos de todas partes de México. Y lo que innovamos fue en el tema del rodeo. Tenemos un espectáculo de rodeo. Es un espectáculo de cabellos radiadores también. Y la parte del duro infantil. Por parte de atractivos, tenemos el circo de miedo, que es un espectáculo sincense, de calidad internacional, que tenemos las funciones también. Por parte del comercio, tenemos el pabellón marca Donaguato, en el cual impulsamos a todos los productores de aquí del estado, desde productores de artesanías, alimentos, todo lo que tenga que ver con el talento de lo que se produce aquí en el estado, lo tenemos en el pabellón uno. En ese pabellón tenemos todos los comerciantes. Y bueno, platicanos para aquellos que no conocen Irapuato, que no conocen la feria de las presas, platicar un poquito de las instalaciones, porque en verdad tienen instalaciones privilegiadas, instalaciones de primer mundo, comenzando por la parte del informe, que es un centro de espectáculo, centro de negocio de calidad internacional. Así como tú lo dices, es un centro de negocios internacional, en el cual es nuestro recinto ferial. Y nos sentimos muy orgullosos de tener estas instalaciones, para que todo lo que nos está escuchando de otras partes de la república o del mundo se vengan. Tenemos las mejores condiciones para que puedan estar aquí, hotelería, restaurantes. Y tenemos algo que nos distingue mucho, los Irapuatés, que son las presas. Este año, aprovechar tus micrófonos para agradecer al sistema Producto Berri, que nos hizo el favor de instalar un macro túnel, en el cual queremos enseñar a la población cómo nace ese bruto que nos distingue a nivel internacional y nacional. Exactamente, dice, al clavo, a la pregunta que te iba a hacer. Exactamente, ¿por qué la media de las presas? Bueno, estamos hablando que Irapuató es considerada como la capital mundial de las presas. Sí, es un eslogan y un nombre que nos hemos ganado desde hace muchos años. Somos los preseros. Y es un tema que nos da identidad y nos posiciona, como ya te lo mencionaba, en la órbita internacional. Y lo que queremos es que estos productores, estos empresarios, que hay de muy buena calidad y que exportan en los cinco continentes, nos acompañan y nos pusieron este macro túnel. Y así, consecutivamente, podemos ofertar muchos productos derivados de la presa. Es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por permitirnos hacer este tipo de transmisiones para nuestros amigos que nos siguen. Pero no quisiera dejar los micrófonos sin antes pedirte un mensaje para nuestros amigos que nos ven en Estados Unidos, que nos ven en el extranjero. Bueno, pues, no me queda más que invitarlos, que vengan. Es una pieza familiar para chicos medianos, grandes, abuelitos. Tenemos para todas las ciudades y que vengan. Y aparte, la gente de la Puedo es muy cálida. Somos muy, muy festeros y no se puede ver aquí atrás. Y aprovecho ese micrófono para invitarlos, que vengan y que se diviertan en familia. Y escucharon, amigos, ahí está la invitación para que vengan a conocer Ida Pato y la Feria de las Fresas. Yo soy Enrique Carraro y esto es Noches de Feria. ¡Continuemos! Noches de Feria. ¡Continuemos! Gracias por ver el video.